Punto número 10. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su debate y aprobación sobre la adecuación de los accesos a la manzana de las 24 viviendas entre las calles Romero, Poleo, Mejorana y Guadalete. Buenas tardes. El Grupo Socialista presenta una moción sobre la adecuación de los accesos a la manzana de las 24 viviendas entre las calles Romero, Poleo, Mejorana y Guadalete. Los vecinos y vecinas de las 24 viviendas de las casas de promoción pública entre las calles Romero, Poleo, Mejorana y Guadalete vienen demandando desde hace tiempo al Ayuntamiento de Carmona la necesidad de acometer mejoras de adecuación y accesos para las personas con movilidad reducida. Hemos podido comprobar que existe un serio problema de accesibilidad para los vecinos y vecinas de dichas viviendas, dado el desnivel existente en que se encuentran estas y que engloba elementos como son escaleras y escalones por todo el perímetro de estas calles que rodean a estas casas. Los vecinos y vecinas de las zonas manifiestan los problemas que tienen en su vida diaria por estos obstáculos existentes que no permiten un acceso fácil a sus viviendas y afectan a la normal movilidad de estas personas con la correspondiente incomodidad y riesgo que supone. Hay que añadir que la mayor parte de estas personas de esta promoción de vivienda de 1990 son mayores y los servicios de ambulancia han tenido muchos problemas a la hora de dar traslado a los enfermos en estas casas. Es responsabilidad de las administraciones públicas el facilitar la accesibilidad en los espacios públicos de todas las personas para cumplir con la normativa y criterios básicos de supresión de barreras arquitectónicas. Más y me siendo el responsable este ayuntamiento por ser el propietario competente de la urbanización de la zona. Y en este sentido el Grupo Socialista propone al Pleno los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno para que en el próximo presupuesto se dote una partida presupuestaria suficiente para poder realizar las obras necesarias. Y en segundo lugar realizar un estudio para acometer una solución provisional a más corto plazo. Bueno, yo esta moción la traía preparada para debatirla con el señor Pinelo, pero bueno, si en algún momento me equivoco de nombre ya sabéis el porqué. Vamos a ver, nuestro grupo no tiene inconveniente en apoyar esta moción con una condición indispensable. Primero, que se elimine el punto 5 de la exposición de motivos, donde ustedes les recuerdo que dicen Más y me siendo el responsable de este ayuntamiento por ser el propietario competente de la urbanización de la zona. Y segundo, que se retiren los dos puntos de acuerdo. ¿Por qué? Pues muy facilito. Porque esas viviendas no son del ayuntamiento. Es lo primero que teníamos que haber tenido en cuenta, que no son propiedad del ayuntamiento. Esas viviendas son propiedad de la Junta de Andalucía. Esas viviendas son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Puesto que la titularidad no es municipal, y no lo digo yo, lo dice el informe del jefe de urbanismo de este ayuntamiento. Donde dice textualmente, consultada la documentación catastral municipal, así como el proyecto de reparcelación del plan parcial San Francisco, se comprueba que la zona por la que discurren las escaleras, rampas, accesos a las viviendas, zonas jardinadas, etc., contiguas a las edificaciones, no son titularidad municipal, figurando en el catastro la titularidad privada de la misma. Tienen ustedes el informe a su interadisposición. Bueno, aún así, queremos decir que el equipo de gobierno no ha hecho hoy dos sordos a esta petición. Ya cuando entramos a gobernar, ya los vecinos de la zona nos explicaron el problema que tenían. Por eso, en 2013, se hizo un estudio para intentar eliminar las barreras que existían para garantizar la accesibilidad a la barriada. Se proponen dos opciones. La primera es ejecutar unas rampas de fábrica que, al final, no se podían realizar porque, bueno, tienen una serie de redes de agua y saneamiento que afectarían y no se puede realizar por parte del ayuntamiento. Y la segunda es la construcción de unas rampas metálicas, unas rampas que tendrían que ir toda la zona llena de rampas. Serían aproximadamente entre 18 y 20 rampas las que habría que colocar. Cada rampa se pidió el presupuesto el día 8 de julio del 2013, que ascendían a 300 euros aproximadamente cada rampa sin IVA. Recuerdo que son 18 a 20 rampas. Que, además, las rampas tendrían que tener unas rejillas de acceso a la parte inferior de las rampas, que es donde están las acometidas de agua y las acometidas de la vivienda. Un caos que los técnicos dijeron que era un problema lo que había que realizar allí. Pero, claro, a raíz de esto, ya que tenemos el presupuesto de las rampas, que ascendían a más de 7.000 euros, viene el siguiente problema. ¿Quién lo paga? Si la titularidad no es municipal, el interventor del ayuntamiento no lo va a dar como favorable. Bueno, pues el ayuntamiento, al no ser titular de los terrenos, debe de asumirlo, Abra, igualmente que está asumiéndolo en otros municipios. Ejemplo de ello tenemos Martín de Porres, en Córdoba, que han colocado ascensores, mejorados redes de agua en la barriada y lo ha hecho Abra, el titular. En Sevilla, en el Parque Alcosa, más de dos millones y medio de euros que se ha gastado, ¿quién? Abra y la Junta de Andalucía. Ahí ha colaborado el ayuntamiento con un 20% porque la titularidad de los terrenos ya los habían adquirido los propietarios. Problema que aquí tenemos, ¿por qué? Porque únicamente tenemos cinco propietarios de vivienda. El resto de las viviendas continúan en régimen de alquiler. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, pues tiene que asumir las funciones que tiene publicadas en su página web, donde dice que cualquier reparación que no sea derivada de un uso ordinario de la vivienda, lo tiene que asumir Abra, cosa que probablemente los ciudadanos no lo sepan. Y también dice que los daños determinados por la necesidad de acciones preventivas y, sobre todo, de reparación, que aseguren y mantengan en todo momento las condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad, salubridad, habitabilidad, ornato público de todas las viviendas y que garantice un correcto mantenimiento y estado de conservación de los inmuebles pertenecientes al parque público de vivienda, según lo establecido en las exigencias legales que tiene que cumplir Abra. Y dice que no se podrá realizar ninguna mejora sin el consentimiento de Abra, les recuerdo, Junta de Andalucía. Con esto, ¿qué quiero decir, señora Rodríguez? Pues consideramos que hay argumentos suficientes como para pedirle a su grupo que, por favor, que elimine el punto 5 y que elimine los puntos de acuerdo 1 y 2 y donde pone Ayuntamiento de Carmona que ponga Abra Junta de Andalucía. Bueno, efectivamente. Izquierda Unida. Bueno, nosotros vamos a estar de acuerdo con la moción, independientemente a quién se le tenga que exigir, si es a Abra, la agencia, o el propio Ayuntamiento lo tendrá que tramitar y ya está, simplemente. Coincidimos con la visión del Partido Popular y de Izquierda Unida. También vamos a apoyar la moción con su consiguiente modificación para que así sea factible. Y, bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, recordarle al equipo de gobierno que la necesidad de un plan para la eliminación de barreras arquitectónicas en Carmona ante las próximas obras o posibilidades de hacerlo. Vale, muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, señora Íñigue, en primer lugar, que no hay problema ninguno por eliminar el punto 5 y porque se le solicite, en este caso, a Abra, que es el propietario y el responsable de estas obras. Y otra puntualización, desde 2013 se sabe la necesidad de estos vecinos y demás. ¿Ya se han iniciado estos trámites con Abra o no se ha iniciado? Porque si ya se sabe el problema y ya se hizo un estudio, ya se presentaron distintas propuestas y hasta presupuestos y demás, con el correspondiente… Es que algún paso ya se habrá dado en este sentido, supongo. Y si no, que comience a darse los pasos. Sí, se han dado paso, claro. Si ustedes gobernando hubierais tenido interés en la regla de aquella zona, se hubierais enterado de quién era el propietario. Pero como cuatro años no pasaron por allí, yo pasé el primer año. Abra me he reunido, no sé las veces, para eso y para otras cosas más de Carmona, entre ellos la vivienda de Santiago, que tienen el empedrado, que es que no se puede ni andar. Yo, si ustedes me echáis una mano, porque son compañeros vuestros y nos ayudan, o hacen más casos que a mí, os lo agradecería. Porque a mí las peticiones que hacemos no nos atienden. No sé si es que no hay dinero. En principio EPS se iba a desaparecer, después viene o abra, abra, pero no han abierto nada. Nada. Entonces, yo sí, vamos a hacer las gestiones con una moción plenaria, pero rogaría también, igual que yo llamo a mis compañeros de Gobierno de otras Administraciones, que deis un toque también y que digáis que es un problema importante, porque yo que he estado allí varias veces, la verdad es que para el tema de sacar un enfermo, una camilla de personas mayores que están a lo mejor con muleta y demás, pues la verdad es que es una incomodidad importante. Y ya también cuando hay lluvia, en fin, hay que hacer allí una reparación, pero que yo creo que lo ha definido perfectamente, se han hecho bastantes gestiones. Vamos a mandar también la moción por escrito y urgente y volveremos a insistir, pero que se han hecho gestiones. Pues entonces, aprobamos la moción con todo dirigido a la Junta del Medio del Ayuntamiento. Bueno, aprobamos decirle, ahí está la Junta, en la situación que se encuentra en esa vivienda, de poca accesibilidad, bueno, todo lo que es la moción. La moción, solamente el argumento de la moción, pues en vez de ayuntamiento, pues es la Junta de Andalucía. Pues votamos entonces, ¿votos a favor? Gracias.